Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú ¡Más dinámica que nunca! Aquí está su estilo, su canto y su voz De María de la Cruz Desde la Malleque Perú Y ahora con el sello musical que está de moda ¡Pilco Producciones! Un día te conocí, de ti me enamoré Más de una mirada tuya para acercarme a ti Cuando me robaste un beso Un día te conocí, de ti me enamoré Más de una mirada tuya para acercarme a ti Cuando me robaste un beso Y con mucho cariño ¡Vamos! ¡Vamos bailando, cheleando, cheleando! Otra vez Cuando los dinámicos del norte Se baila, se goza, se baila, se goza Así, así Para bailar, para gozar Y para chalear con María de la Cruz Amigos, muy buenos días Estamos en los especiales de Taqui Perú Que van en este horario Los sábados de 7 a 8 de la mañana Y los domingos de 6 a 7 de la mañana Para mí siempre es una alegría recibir a un artista joven Que viene por vez primera aquí a Taqui Perú La Dinámica de la Mayeque Su nombre original es María de la Cruz Que está presente aquí en esta mañana musical Muy buenos días, María, bienvenido a Taqui Perú Bueno, muy buenos días, señor Rildo Rojas Y gracias por esta oportunidad Y agradecerles a ustedes y al canal Taqui Perú Y gracias a Dios también Y seguimos ya trabajando hace 3 años 3 años ya, ¿no? en la música ¿Eres natural de dónde? Yo soy de Departamento Lambayeque Provincia de Ferñafe Mi distrito de Incahuasi Incahuasi Y bueno María, tu mensaje pues navideño Para los niños y para la gente Para tus paisanos también Que están pues chequeándote en esta mañana musical Sí, gracias señora Rindo Y desearles de todo corazón A toda mi gente querida Que es mi tierra Un feliz navidad y un próspero año nuevo Y desearles a todos los niños de corazón Decirles feliz navidad y próspero año nuevos Y que derrame bendiciones Bendiciones nuestro señor Así es Un día te conocí Es un tema que te pertenece El cual hemos apreciado al inicio de esta participación de María Y bueno yo quisiera que des a conocer pues tus teléfonos para los contratos Creo que es el 9643406, ¿no? Por si acaso amigos los teléfonos están saliendo en pantalla Y nosotros pues estamos siempre dando la oportunidad a todos los artistas que vienen Bueno, antes de despedirte yo quisiera que presentes este tema que dice Madre no llores Ese es el tema que viene a ser de autor de Ángel Malpartida Es un poco sentimental y lo canto con mucho amor a mi madre Porque nosotros todos sus hijos nos alejamos y mi madre se quedó sola Ahora están solos y con mucho amor y a través, ¿no? Y la soledad que estoy lejos de ella y lo dedico a ella, que es mi madre Por supuesto Entonces con ese tema estamos despidiendo la participación de María de la Cruz Y nosotros continuamos aquí en Taqui Perú, el canto del Perú Y nos vamos para todo el norte Con el maestro Charly García Y María de la Cruz Ahora sí A bailar todos, todos Agarraditos en la mano y bien pegaditos Madrecita madre mía Ya no llores, ya no sufras Que tus hijos te queremos, que tus hijos te adoramos Lunita luna del cielo, tú que iluminas en las noches Te suplico que ignomines los pasos de mi madrecita Con todo mi amor para ti, madrecita linda Con todo mi amor para ti, madrecita linda No te olvides de mi madre mía Mientras yo esté lejos de ella Mientras yo esté lejos de ella Que tus hijos te adoramos Que tus hijos vivan lejos, te buscan de su destino Ya no llores, madre mía El destino lo quiso así Que tus hijos vivan lejos, te buscan de su destino Que tus hijos vivan lejos, te buscan de su destino Que tus hijos vivan lejos, te buscan de su destino Muevanse, 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 muevanse Para que bailen todas las cuadrecitas lindas Del Perú y del mundo entero Los dinámicos del norte Con Filco Producciones Choleamos todos Bailamos todos Así nomás Bailamos todos 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 ¡Gracias!